Y continúan de forma acelerada y con buen nivel de avance los trabajos de construcción de la avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, que permitiría el desahogo del tránsito vehicular por el centro de la ciudad. Así lo comunicó el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión, tras realizar un recorrido de supervisión de los trabajos que se llevan a cabo. Estamos nueva vez supervisando los trabajos de Circunvalación de San Francisco, viendo sus niveles de ejecución a los fines de poder desarrollar y avanzar la ejecución de los mismos. Con satisfacción en esta ocasión hemos podido ver que avanzan a un buen ritmo. Me acompaña el viceministro Roberto Herrera, los contratistas y otros funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Y hemos podido observar que la obra ha tenido un reimpulso y que ya para el mes de diciembre pudiéramos estar hablando ya de la terminación. Hemos visto el cronograma y el compromiso de los ejecutores de esta obra de empezar ya el asfaltado para el mes de diciembre y estar ya en condición a principio de año estársela entregando a los habitantes de los ciudadanos de esta provincia y de toda esta región, porque es una obra que impacta el nordeste. La obra bordea el sur del municipio y tiene una longitud de 9.85 kilómetros, dos carriles de 3.50 de ancho y dos paseos de 2 metros de ancho. La Circunvalación de San Francisco de Macorís contará con obras de arte, seis puentes, dos distribuidores de tráfico y además tendrá la colocación de geomayas y geoceldas. La Circunvalación de San Francisco de Macorís contará con obras de arte,